Te abramos, Jesús. Y donde vaya, Señor, que como lluvias tu amor caiga en mí. Santo Dios, no puedo explicar lo que hay dentro de mí. Mi corazón de ti ya ha descansado en tu presencia, en tu presencia. Que como lluvia tu presencia caiga en mí. Que con cada respiro yo te pueda sentir. Que como lluvia tu presencia caiga en mí. Y donde vaya, Señor, que como lluvias tu amor caiga en mí. Santo Dios, no puedo explicar lo que hay dentro de mí. Mi corazón en ti ya ha descansado en tu presencia, en tu presencia. Santo Dios, no puedo explicar lo que hay dentro de mí. Mi corazón en ti ya ha descansado en tu presencia. Que como lluvias tu presencia caiga en mí. Donde vaya, Señor, que como lluvias tu amor caiga en mí. Te adoramos, Jesús.